Aquí donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En una vieja terraza ante el golfo de su riento Un hombre abraza a una muchacha sin contener el llanto Se despide una vez más y recomienza el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto, tanto amor Que en la distancia, amor Resuenan siempre tus palabras Una luz entre las sombras como el brillo de una estrella Va dejando tras el barco una infinita estela Otro mundo, otra ciudad, tan lejos de sus brazos Todo gira en torno a él, los años van pasando Esos ojos, esa mirada, los recuerdos ya son cientos Hay lágrimas en sus ojos, su voz es un lamento Te quiero tanto, tanto amor Te quiero tanto, tanto amor En la distancia, amor Resuenan siempre tus palabras Recuerdos de su tierra, su patria tan querida Pero saben que ya es tarde, que apenas queda vida Mira sus ojos que ella observa Tan ciertos y sinceros Regresa ya acabado El amor que aún la espera Solo quedan más allá Los triunfos y fracasos Solo sueños del ayer Como espuman tras el barco Y así, tan cerca del final Su corazón se va apagando Ya no habrá más despedidas Vuelve a empezar su canto Te quiero tanto, tanto amor Te quiero tanto, tanto amor En la distancia, amor Resuenan siempre tus palabras En la distancia, amor Resuenan siempre tus palabras Y así, tan cerca del final Gracias Y así, tan cerca del final